El PRI de hoy trabaja de manera permanente y para todos. Brigadas Médico-Asistenciales, primero tú. Soy Valente García y a mí la brigada me parece que es muy bueno que vengan a apoyar a los pueblos para la salud de los enfermos y todo eso. Yo opino que está bien porque mucha gente que no tiene recursos pueden aprovechar el momento. La brigada para mí no es muy buena porque el PRI siempre nos ha ayudado a nosotros. Yo tengo conocimiento de que el PRI siempre ha ayudado a hacer una buena vida. Todo lo que tenemos, lo tenemos por él. Mi nombre es Icasia de la Cruz Rosa y me gustan estas brigadas porque son gratuitas y vine para que le cortaran el pelo a mis hijos. Mi nombre es Margarita, me gustan estas brigadas porque es gratuito y apoya mucho al pueblo. Mi nombre es Francisco Javier Servín Rivera y yo pienso que el PRI está haciendo muy bien con este programa y agradecerle más que nada que se preocupa por la gente. Mi nombre es Margarita Llamas Marroquín y yo pienso que esta brigada es buena. ¿Por qué? Bueno, que sí, porque no está ayudando con medicinas y todo. ¡Venga! ¡Venga! Mi nombre es Ismael Ramírez, yo soy el dentista de esta jornada del FRI, me parece bien esta ayuda porque así las personas se harán cuenta de lo que el FRI puede ofrecer en el futuro. Los invitamos para que acudan a estas brigadas que la verdad nuestra intención es ayudar a la comunidad, dándoles los servicios más indispensables, yo hago el examen de la vista. Soy el doctor Erin Villa Sánchez, soy el médico brigadista de campañas del FRI y opino que las campañas son de vital importancia debido a que la salud es la premisa de todo ser humano. Mi nombre es Raquel Rosas y yo pienso que estas brigadas son buenas para la gente de bajo recurso, pues todo está muy bien. Hola, mi nombre es Reina Bedoya y estoy ayudando a las brigadas médicas o ontológicas asistenciales traídas por el licenciado Erick Fernández y me parece una buena idea ya que es una persona que se preocupa por el bienestar de todos Iguatanejos. El FRI de hoy trabaja de manera permanente y para todos.